Ok, un suscriptor me etiquetó en este video y dice No me dejo trolear A ver, supondré yo Que algo raro tiene que hacer este sujeto, eh, onda ¿Se irá para el cielo y de repente le caerá por encima o qué onda? Pero por lo que veo ya aceptó la derrota y está simplemente jodiendo Pero el de adelante no quiere entrar, eh El de adelante no quiere entrar No sé qué está haciendo realmente, tal vez si se bugea o algo y le... No se dejó trolear, eh, muy bien